Estamos ya aquí de regreso para platicar con Deus de Edith, 10 de Sollano, sobre cómo va desarrollándose el Guanajuato International Film Festival, el GIF que ya está ahora en su etapa en la capital del estado. Deus, ¿cómo estás? Hola, no te escucho muy bien. A ver, a ver, te hablo más fuerte. ¿Estás bien en Guanajuato? Sí, estoy en Guanajuato. ¿Cómo han ido estos días de festival de cine? Pues tú sabes, aquí es una locura. De hecho, no sé si debo decir esto, pero ahorita estoy en la sala de... bueno, estaba en sala de prensa y comí mucho ruido. Me fui a la cocina donde estaba haciendo el catering para poder escucharlos mejor. Bueno, muy bien. Lo bueno es que no es transmisión con video, así que no veremos la cocina. Sí, no, no creo que sea muy entretenido ver latas de Pepsi. Pero fíjate que ha estado muy movido. Es algo que me agrada porque... Pues anteriormente había checado los festivales y debo decir que la afluencia de gente ha sido más este año. Es algo que me gusta porque, digo, ver una sala vacía es un poco triste, pero no ha sido el caso en estos días. O sea, tanto en cortos como en largometrajes ha habido buena asistencia. Sí, fíjate. Normalmente, ahorita lo sorprendente es que no he tenido tiempo de entrevistar a directores porque parece que no han podido asistir, pero en largometrajes ha estado muy interesante lo que se ha estado presentando. ¿Qué has visto? Platícanos. Mira, he estado checando... Bueno, obviamente me di el lujo de ir a ver Videodrome, que era de Cronenberg, ahí un gustillo. Pero chequé Patty Cakes, que es una película que justamente aquí tuvo su estreno. Esta película se estrenó en Toronto, en el Festival de Cine de Toronto, y fue un éxito masivo. Es una película que habla sobre, pues, una mujer de Jersey que le encanta el rap, pero es un rap como muy basura. Entonces, quiere salir de su vida, que ha sido muy complicada. Y tú sabes, en Nueva Jersey, casi casi la única persona que ha salido de ella es Bruce Springsteen. Bruce Springsteen, sí. Eso te va a decir. Entonces, obviamente ella no escucha ese estilo de música, porque el estilo de música que ahorita se escucha y que el director también tiene una conexión muy interesante, pues es el hip-hop o el rap. Y es muy divertida, es una crítica no tan ácida, complementada con el sentido de que trata de... Pues de... ahorita hay un policía. De que... De que se siente como más excluido, porque para empezar es una mujer con sobrepeso, su mejor amigo es un hindú, y salen con un tipo que hace música agresiva. Entonces, este... Está interesante, si podrían checarla. Y va a estar en cartelera próximamente. Yo creo que sí va a estar en cartelera, ¿eh? Porque la trajo, de hecho, la Fox. Entonces, es una propuesta bastante interesante. No... yo calculo que estaría como para fines de año. Muy bien. Acá nos la recuerdas cuando... Sí, ¿qué pasó? Nos la recuerdas, nos la recuerdas cuando ya vayas a salir. Sí, nos la recuerdo. Pero si quieres, les puedo decir películas que pasan hoy. Sí. Y pues no sé si el público tenga la oportunidad de checarla. A ver, adelante, sí, sí, sí. A ver, déjate con mi libreta. Y bueno, y a ver si nos da tiempo para comentar un poquito de Dunkerque, que ya se estrenó acá en cines en León. Disculpa, ¿no te escucho? Que a ver si al final nos da tiempo de comentar Dunkerque, que ya se estrenó en pantallas en León. Yo un poquito más tranquilo, ¿no? Que, digo, hoy es un muy buen día, pues yo creo que para ver películas. Tanto en las funciones del GIF como en el cine tradicional, ¿eh? Mira, hoy pasan Expo 67. Este es un documental que habla sobre la exposición mundial. No sé si recuerdas que se hacían... Sí, esas son las expos. ...de las ferias mundiales. Sí. Y la Expo 67 fue, si no recuerdo, para conmemorar al centenario de Canadá. Entonces, explican cómo... ¿Montreal? Sí, la de Montreal. Es una de las películas... Fue un año después de la Olimpiada de Montreal. Ah, un año después. Sí, que fue en 76. Y que necesariamente se menciona en la Expo del 67 como la más exitosa de las ferias mundiales. También hoy pasan Un Exilio, que es una película muy interesante que... Es un director mexicano, pero sus padres españoles y sus padres huyeron de la guerra civil española. Entonces, con esta película como que traes una especie de árbol genealógico a través de cómo sus padres huyeron de aquí, de la guerra. También pasan... Atanarjua es un documental sobre un corredor canadiense de origen... ¿Cómo se le puede decir? Indígena de allá. Está también muy... Nativo americano, se dice. Pues no sería nativo americano porque es canadiense, entonces... Pero no, nativo americano es de América, el continente. Nativo canadiense. Hoy pasan Picnic en Hanging Rock. De hecho, si no me equivoco, hoy empiezan las retrospectivas de Peter Weir, que es el último invitado del GIF. Este es un director muy interesante porque varias películas son patrimonio de la UNESCO. Es bastante interesante. La que van a pasar es Picnic en Hanging Rock. Y también van a pasar hoy La Sociedad de los Puetes Muertos, que creo que esa a ti te gusta mucho, ¿no? A mí me gusta mucho. Hace tiempo que no la revisito, pero sí es una película que me gustó mucho. Sí, de hecho, no es mi favorita, pero Picnic sí es una película que a mí me fascina. Tengo la oportunidad de checarla. Voy a tratar de... No está entre mis clásicos como Blade Runner, Casa Blanca o los imperdonables, pero sí, sí, la voy a ver con gusto. Y... Ah, y cierto, cierto, cierto. Hoy en el Panteón de Guanajuato pasan My Bloody Valentine. Esta película es de las que hacen de cine de terror que surgen en el Panteón, que es muy entretenido de ver. Pero esta es la versión original, también es una película canadiense. Es del género slasher de un minero y obviamente su arma de preferencia es un pico. Es un clásico dentro de tu propio ambiente. Digo, no estoy diciendo que es una película maravillosa, pero está entretenida. Y pues, además de eso están los conciertos, pero ahí sí no te manejo el dato porque eso sí es música... Creo que hay una banda muy buena, canadiense también, o americana, no sé. Pues vienen hoy varias. Viene Candy, viene Barchi y su doble, redoble. Pero también te mentiría si yo dijera que los escucho con frecuencia, ¿no? Sí. Yo ya me siento como muy alejado de los jóvenes escuchando música. Qué barbaridad. Y si no tienen la oportunidad, pues también este fin de semana sustrarán dos películas muy interesantes que, digo, no he tenido la oportunidad de chocarlos porque aquí he estado en el festival, pero ya regresando a la ciudad me pongo a verlas. Y pues, platicamos hoy de la semana que sigue, ¿te parte? Me parece bien. Que es El Planeta de los Simios y Dunkerque. Dunkerque, que has leído muy buenas críticas de Dunkerque. Sí, sí, sí. Ya la habré visto cuando vengas, entonces aquí la platicaremos, ¿no? Pues ahí ya también hay una variedad para poder elegir. Bueno, y que eso es mejor a que nos llegue una que otra película horrible. Y qué bueno, nos llegó la película de los emojis porque ha tenido muy malas... Y en un cine de Leo nada más está en español, ¿eso sí está mal? Hay otras opciones que también están en inglés. No te escucho. Que en algún cine, en Cinemex solamente está en español, la versión en español que... ¿La de Dunkerque? Sí. Pero en Cinépolis parece que sí está en inglés. Sí, fíjate que Cinemex es el que decide traer más copias en español, ¿eh? Cinépolis es el que a veces trae ya más subtituladas que... Estuvo sufriendo un buen tiempo, ¿no? Porque estuvieron llegando varias copias en inglés en español. Que es interesante checar esa película en su idioma original porque hasta donde tengo entendido la mezcla de sonido... Se acompaña mucho con la música porque cuando escuchas el trabajo de Hans Zimmer de Dunkerque no... No es como muy apreciable dentro de su propia capacidad de generar leitmotiv... Pero está construido para pensarse dentro de la película como una expresión de miedo, por así decirlo. Te platicaré ya. Yo lo habré visto cuando lo comentemos dentro de ocho días. Ah, bueno, perfecto. La vemos este fin de semana y ya platicamos. ¿Te parece? Muy bien, pues éxito en el GIF. ¿Se mantiene entonces el interés, la calidad, la atención y el público asistiendo al Festival Cine de Guanajuato? No obstante que le han recortado el presupuesto en los últimos años. ¿Coincides con eso o no? A ver... No. Te decía que sí se mantiene la calidad y el interés del público. No te escucho nada, no. Que si crees con respecto a otras ediciones del GIF que se mantiene la calidad, porque bueno, ha sufrido recortes presupuestales. Ah, sí, sí. Sí, fíjate que el asunto de los recortes... Se ve un poco reflejado, pero fíjate que sí ha mantenido la calidad, porque al final de cuentos lo que habla la calidad del evento pues no es tanto el atractivo visual, sino lo que traen. Y este año me sorprende, o sea, las conferencias que tuvimos así con directores, pues no solo va gente que no sabe quién es y tiene una oportunidad de conocer nuevas fronteras del cine, sino de que van fanáticos. Las conferencias, de hecho, estoy preparando la transcripción, que eso es lo que me gusta hacer cuando son conferencias, transcribir lo que dice el director, porque así ya conoce su estilo y personalidad. Y la que tuvimos ayer, la de Fatih, que es el que presentó la película de estreno aquí, la de In The State, con Daniel Kruger. Fue muy divertida, ¿eh? Porque es un director que hace un cine muy... Pues muy agresivo en cuanto a su temática de distensiones sociales, pero a la hora de entrevistarlo te das cuenta de que es una persona muy simple, muy... incluso un poco grosera, pero no grosera en el sentido de sentirse pretencioso, sino de que su forma de hablar... Mal hablado, digamos, que es diferente, ¿no? Claro, es muy diferente. Pero sí fue muy entretenida y también te deja ver una... una visión que no esperaría de un director que generalmente maneja estos temas, ¿no? Le preguntan mucho de música, habló de sus etapas como DJ y también... pues menciona que no quiere mantener como esta línea de lo políticamente en sus películas, que literalmente quiere trazar historias que le parecen sensibles. Y es muy interesante, y te digo, es un director que yo pensé que no iba a tener llena y la sala estuvo completamente llena. Es que el GIF también ha formado un público. Sí, o sea, el público va y eso es lo que va a tener siempre el peso en el GIF, ¿no? O sea, que la gente vaya y vea las películas, que platique de las películas. O sea, también me encantó ver Videodrome, porque yo y un amigo éramos los únicos que ya habían visto la película. Básicamente, los demás eran vírgenes en ese terreno y salían con la cara de, ¿qué es eso? Pero se quedaban platicando. Eso es muy rico, ¿eh? Es una experiencia del cine, Bolívar. Muy bien. Deos, acá nos vemos la semana que entra y sigue disfrutando del festival en Guanajuato. Les mando un saludo. Muchas gracias. Ya salte de la cocina. Ya me voy a robar una superficie. Bueno, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.